Al acabar el colegio, firmaste las camisas de tus compañeros. Al acabar la UPAO, vas a firmar contratos. ¿Te sientes preparado para ese cambio? El CPU de la UPAO es el puente entre tu colegio y la universidad. Matricúlate y nivelate para que empieces bien tu carrera. El CPU empieza este 22 de abril. ¡Gracias!